Después de casi dos meses por fin les traigo la parte 2 de analizando pantallas de carga Una disculpa por tardarme tanto pero recuerden que voy acorde al tiempo en el cual vamos se supone desbloqueando estas pantallas de carga Yo se que hay gente que desde el día 1 ya es nivel 110 en el pase de batalla ya tiene todo desbloqueado Pero bueno en este caso vamos a tomar en cuenta el tiempo de un jugador promedio En fin antes de empezar quisiera agradecerle a toda la comunidad hermosa de Apex Legends por apoyar este canal No quiero sacar el mucho texto simplemente quiero mandarles a todos ustedes un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ustedes este 2022 Espero que se la hayan pasado de maravilla con el cierre de 2021 pero bueno eso ya quedó en el pasado Cuídense mucho y ahora si vayamos al video La cuarta pantalla de carga se llama el hijo de la madre Esto es un pensamiento al parecer por parte de Horizon así que presten atención Mi mamá era preciosa, Newtie, brillante y salvaje y bastante pequeña Lo era, ni un hueso malo en su cuerpo deliciosamente delgado Ella no levantó la voz ni la mano, si lo único que levantó fue a mi y lo hizo bien Pero ella no vive para ver las tierras lejanas tambalearse al borde del colapso absoluto No puede ver impotente como un amigo de confianza la traicionó y la dejó muerta al borde de un agujero negro Ella tiene que criar a su hijo, sostenerlo en sus brazos cada noche, verlos crecer, si, más alto que ella Y oh, tan rápido, no Ella no vive en una galaxia donde el odio es tan fácil y una sonrisa amistosa, tanto esfuerzo El monstruo que me quitó a mi niño ha vuelto, Newtie Entonces, la gran pregunta es ¿Soy como mi mamá? ¿Brillante y salvaje y capaz de perdonar? Quiero serlo Sí, trato de serlo Cada día Pero cuando miro los ojos fríos, vacíos y asesinos de Ash Y veo que ella me quitó de él Por primera vez en mi vida, mi pequeñín Yo odio Lo siento, mami Pero odio En este pensamiento, Horizon nos hace ver que ella realmente tiene el deseo de perdonar a Ash O bueno, a la doctora Raid Desafortunadamente, el actual estado físico de la doctora Raid o de Ash no se lo permite Horizon realmente le guarda rencor por lo que le hizo Y la verdad es que no hay que culparla ya que está en su derecho Creo que todos en sus zapatos estaríamos en la misma situación Por algún motivo, Horizon se compara con su madre Y al parecer tuvo algún evento traumático, el cual le demostró que su madre sí podía perdonar Y por eso pide perdón en esta ocasión, Horizon Porque ella no, ella realmente siente odio por Ash En fin, yo sé que también muchos de ustedes no están entendiendo la historia del juego Porque esta ocasión nos la plantearon como en la temporada 5 Nada más con diálogos de las leyendas Si no le están entendiendo la historia, no se preocupen De cualquier manera, cuando termine la temporada yo les subiré un video resumiendo la historia de la temporada 11 Y aparte ya saben que el video anual de la historia de Apex Legends no va a faltar Ese recuerden lo subo en febrero En fin, podemos pasar a la siguiente pantalla de carga El cual es un poema para Ash por parte de Pathfinder Y el texto de esta pantalla de carga dice lo siguiente Registro de memoria Poema número 19 Mi mejor amiga Ash Oh mi mejor amiga Ash ¿A quién encontré en la basura? Tus palabras son desarmadoras Tus acciones alarmantes En el buen sentido Como una alarma de incendio Nadie puede vencer a tu Slice Dash Una vez me rompiste el corazón No literalmente porque no tengo uno Pero ahora tendremos un nuevo comienzo A pesar del aguijón de tu arma Bienvenida al ring Mi mejor amiga muy talentosa llamada Ash Para los que no saben que paso aqui Bueno Pathfinder encontro a Ash en la basura Una vez que Hammond Robotics saco o extrajo Todo lo que necesitaban de ella Un tiempo Pathfinder le dio hospedaje a Ash Y aparte decia que era su novia Esto antes de que ella recuperara sus recuerdos Ya una vez que los recupero se largo Pathfinder estuvo un tiempo triste Y por eso mismo el hace mencion de todo esto Asi que bueno en resumidas cuentas Simplemente es un como si Pathfinder Estuviera perdonando a Ash Y le estuviera dando otra oportunidad Para volver a ser amigos Creo que todos deberíamos de aprender Eso de Pathfinder Por muy malo que suene A veces el orgullo nos hace perder Buenas oportunidades Buenas amistades y otras cosas En fin Pasemos a la siguiente pantalla de carga Y ultima que es por parte de Bangalore Se llama Asunto Pensamientos aleatorios Y esta pantalla de carga dice lo siguiente Mensaje eliminado recuperado Asunto Pensamientos aleatorios Loba Es extraño ver a todos tan entusiasmados Con un nuevo lugar Lo entiendo Pero este lugar me guarda malos recuerdos En la superficie Este lugar parece un lugar de vacaciones En una isla Pero todo lo que veo Es un campo de batalla No solo nuestras batallas Sino las anteriores Y las que vendrán Me hace darme cuenta Que las tierras lejanas Están empeorando Se están desmoronando O estoy peleando Pero la guerra ha terminado Hace mucho tiempo Necesito un cambio Quizás es hora de salir de aquí Quizás es hora de irse a casa Mi verdadero hogar En este punto Tal vez ya aquí este Mensaje borrado Y así es como termina La descripción de esta pantalla De carga número 6 Esto más bien Creo que es introducción Al evento que se viene De Apex Chronicles Donde nos contarán La historia Un poco más a profundo De Bangalore Como lo saben Bangalore está buscando Pistas sobre Si su hermano está vivo Ella realmente Entró a los Apex Games Para poder recaudar dinero Y regresar a su hogar A finales de la temporada pasada Y también en esta temporada Nos han dado pistas De que posiblemente Su hermano esté vivo Y a lo mejor Bangalore ya se quiere Regresar a su hogar A lo mejor ella ya Recaudó el dinero necesario Para hacerlo No sabremos de qué trata Todo esto A qué nos estén llevando Estas pistas Pero sí sabemos Que el 4 de Enero Sale en Stories From The Outlands Que obviamente Vamos a ver aquí En el canal Por la miniatura Podemos llegar a la conclusión De que sí Efectivamente Se trata de Bangalore En esta imagen Podemos ver Cómo está partiendo Una fruta Con su infocuchillo Así que como siempre Les estaré dejando El link de esa transmisión Aquí abajito En la descripción Y si se puede Aquí en la pestaña Información Para que vayan Y dejen su recordatorio Para que lo veamos juntos Como siempre Lo vamos a ver juntos Y aparte lo vamos a analizar Así que bueno Los espero Y si no Van a poder ver La repetición Más tarde Familia Por mi parte Ha sido todo Espero que el video Les haya gustado Les haya entretenido Y más que nada Les haya informado Ya que como lo saben Este es el principal objetivo De esta clase de videos Si fue así Me ayudarían mucho Ya saben Como manita arriba Compartiendo con sus amigos Suscribiéndose al canal Y activando la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que suba un video En fin Yo me despido Cuídense Los quiero Y hasta la próxima Skull